Gracias. Buenas noches a todos. Antes que salgamos al descanso, al agua, al pipí, les quiero invitar a que me conteste una pregunta. ¿Qué nos inspira? Sé que hay muchos diseñadores aquí y me van a decir como lo bueno, lo bien hecho y lo bello. Entonces, les quiero invitar a observar eso. Y, por ejemplo, eso se da porque desde niños somos entrenados que el perfecto, el ergonómico es el mejor. Y luego, cuando ya crecidos, fuimos como entrenados también en el canon, ahora ya en el canon, en la escuela, en la escuela de diseño, que hay que ser simétrico, hay que ser estético. Entonces, por ejemplo, en la figura del hombre de Vitruvio, perdón, nos dice, primero Vitruvio, que fue el primero que estudió, un arquitecto, y luego es Da Vinci, que está todo como muy matemático. Entonces, por ejemplo, Da Vinci dice que cuatro dedos es como una palma. Y una palma da como la altura del hombre. Entonces, ¿qué nos quiso decir Vitruvio primero y luego después Da Vinci? Que antes de crear algo, tenemos que entender algo, tenemos que percibir el origen de las cosas. Hay una fórmula que nos enseñan los maestros, que la creación, primero hay que pasar por la construcción, y luego después por la desconstrucción. Pero ahí es justamente donde nos equivocamos. O sea, mucho confundimos desconstrucción, que significa como desmoldar, desminuzar, con algo destructivo. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes pueden haber dicho, este Montebello, en Chiapas, que la naturaleza nos inspira. Y es verdad. O sea, pero vamos a la naturaleza porque es simétrica, o vamos porque es orgánica, que es armónica, y principalmente porque es espontánea. Creo que sí. Entonces, más o menos, de eso se trata la articulada. Más o menos de eso encontré. Entonces, por ejemplo, la articulada se basa en el cuerpo humano, en la similitud entre el cuerpo humano y el cuerpo tipográfico, para hablar de una tipografía. Entonces, por ejemplo, tanto el humano, cuanto el tipográfico, hay columna, hay hombro y hay brazo. O sea, en la misma naturaleza, está el contenido de la creación de la articulada. Entonces, por ejemplo, más que ser, más que inspirarnos, tenemos que ser empáticos, porque eso también ya vimos en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo ser empáticos con estos niños? O sea, hay como 150 millones de niños con discapacidades, mejor, con capacidades distintas, en los países de desarrollo, ¿no? Y apenas 20% recibe rehabilitación. Entonces, ¿cómo ser empático con estos niños que tienen como restricción del movimiento? Entonces, fue, intenté ser empático con este personaje. El muñeco articulado, por tener como articulaciones, exactamente entrega la fuerza motriz para estos niños que tanto carecen. ¿Y qué sería la fuerza motriz? La alegría y la diversión. Entonces, por ejemplo, antes de, si hubiera elegido la parte destructiva, había creado una tipografía común, ¿no? Y luego sacado una parte, pero no. Este, la articulada es muy interesante porque es construcción desde el inicio, ¿no? Entonces, con esta pieza, esta más, esta más, y esta igual, creo la A, ¿no? Creo la A. Y entonces, y apenas con cuatro piezas y una junción, creo toda la tipografía. Y se reparan bien, la parte, la pieza de arriba está suelta, justamente para crear movimiento, para crear como motricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un baile, ¿no? Entonces, la articulada empieza así y luego va abriendo y se forma la A. ¿Cómo ven? Este, en lugar de crear como diferencia, ¿no? De pensar que la articulada es una tipografía experimental, puede haber problemas de elegibilidad, ¿no? De tamaño, de diferencias, ¿no? Pero en lugar de llamar de diferente, llamé de especial porque la articulada tiene alturas distintas, como cada niño es distinto que el otro, ¿no? Tiene terminales distintas porque cada niño o le falta algo, ¿no? O está muy grande, muy angosto, ¿no? Entonces, también, y para crear esto de la motricidad, entonces, ahí les enseño el especímen completo, todo el alfabeto latino, ¿no? Porque también consideré Brasil, los asientos, y la aplicación. Pero lo que quería que quedara entre nosotros es que cada uno de nosotros tenemos capacidades distintas. No somos rápidos, no somos perezosos, somos distintos unos de los otros. Y lo más importante es que vamos a inspirarnos en todo y no solamente en la verdad real, en lo perfecto, ¿no? Y eso de inspirarnos en todo y no solamente en el perfecto, sí está en nuestra naturaleza, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.